Música 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 Vete yo te voy a engañar Yo se que esto me gusta de verdad Esto es muy simple Sigue la norma Hoy nos vamos, me llama y quedamos Los dos a carros de la mano Como si fuesemos hermanos No puedo beberse en té Eso ya lo sabe mané No, 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 no No puedo beberse en té No, 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 no Ya nos vamos pa' pared Vámonos mi nena Vamos a darte crema La playa y la arena, el sol todo se quema Lo nuestro real es como comparar Una estrella fugaz con un planeta real Yeah, yeah Nos vamos para adentro Yeah, yeah Nadie está oyendo Yeah, yeah Tú y yo solo Ni un momento Mira mami como lo hicimos Tú tienes la belleza, yo tengo el ritmo Los dos junto a un aplausión De amor entre los dos No hablamos de males Los dos somos iguales Tú me pides Yo miré No creía en el amor Yeah, yeah Pero es real Lo que uno siente es por otro más Y hablamos de verdad No de mentira Algunos la tiran Luego se intimidan El daño lo hace Pero ni se miran Cuando tú me dijiste Eh Que esto no era un chiste Eh Fue cuando yo me despide Y no volverá a pasar Esa oportunidad No la desperdiciaré jamás Eh 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 Muchas gracias A todos A todos Mira mami como lo hicimos Tú tienes la belleza Yo tengo el ritmo Los dos junto a un aplausión De amor entre los dos No hablamos de males Los dos somos iguales Tú me pides Yo miré No creía en el amor Yeah Pero es real Lo que uno siente es por otro más Y hablamos de verdad No de mentira Algunos la tiran Luego se intimidan El daño lo hace Pero ni se miran Cuando tú me dijiste Eh Que esto no era un chiste Eh Fue cuando yo me despide No volverá a pasar Esa oportunidad No la desperdiciaré Jamás Esa primera vez En sonido Esa primera vez En sonido Y ya Ya Esa primera vez La pibu van a producíendo Oh, oh, oh